Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un gato de papel saltarín. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro gato de papel saltarín, doblaremos un papel cuadrado a la mitad. Desdoblamos y después juntamos el lado derecho con el izquierdo. El papel es de 20 cm por 20, pero podéis utilizar el tamaño que prefiráis. Después doblamos los laterales hacia el medio, marcando los mismos. Le damos la vuelta al papel en esta posición y llevaremos cada esquina hacia abajo y hacia el centro. También las esquinitas de la parte de arriba, estas, así, de un lado y del otro. Fijaros, queda esa esquinita en la parte de arriba, también la doblamos. Desdoblamos, le damos la vuelta y llevaremos los extremos de la parte de arriba hacia abajo y hacia el medio. De esta forma. Desdoblamos y llevaremos el lado de arriba a la mitad, marcando en el centro. Con estos dobleces, fijaros, ya podremos abrir los extremos, empujarlos hacia abajo y al marcar nos quedará una especie de rombo. Lo hacemos por los dos lados, abrimos y empujamos hacia abajo y ahí tenéis el rombo. Llevamos los extremos de abajo hacia arriba, le damos la vuelta y fijaros, empujamos de los lados del medio hacia adentro y ahí aplastamos con la mano. Bueno, nos queda la cabeza del gato, pero le tendremos que dar mejor forma. Llevaremos este extremo para un lado y este también y el piquito hacia adentro, a la mitad. Marcamos y ahora, así, ya lo podremos abrir por el medio y marcarlo en forma de cuadrado, aplastándolo. Desde abajo hacia arriba, así, por esta línea imaginaria, marcaremos un poco hacia adentro, para que nos quede al abrirlo, fijaros, mejor la cabeza del gato. Por el otro lado hacemos lo mismo, doblamos el extremo a la mitad hacia adentro, desdoblamos y así lo podremos abrir y aplastarlo en forma de cuadrado. Y siguiendo la parte de detrás, o la de debajo, fijaros, esta, ya tendremos la referencia para doblar este lado hacia adentro. Así, al abrirlo, ya nos quedará por ambos lados igual. Por último, para la boca del gato, fijaros, a la parte de abajo, este extremo, el pico inferior, lo doblamos hacia arriba. Y, al tener el doblez, ya lo podremos introducir hacia la parte de dentro. Para el cuerpo, fijaros, llevamos la parte de abajo hacia esa línea de arriba, marcamos y desdoblamos. Después los vértices hacia lo que sería la parte de arriba de la hoja. Marcamos uno, desdoblamos y después del otro lado hacemos lo mismo. Llevamos el vértice hacia la parte de arriba de la hoja, doblando todo el tramo. Y las partes de los lados hacia adentro. Seguid los pasos del vídeo para que os quede el gato de la mejor manera posible. Marcamos y estos dos laterales los dejamos abiertos hacia afuera. Porque así, al darle la vuelta, empujando desde la frente del gato hacia atrás, ya se nos abre la parte de abajo. Y esto nos ayuda a poder cerrarla con las patas de delante del gato hacia arriba, fijaros. Empujamos y aplastamos. Ahora tendremos que hacer las piernas o las patas de atrás. Para ello, doblaremos la parte de abajo sobre esta línea. Marcamos, desdoblamos, le damos la vuelta y llevamos los extremos hacia el medio, justo por el cuadrado que nos ha quedado marcado. Desdoblamos, le damos la vuelta y ahora, fijaros, al abrir y empujar de aquí del centro hacia adelante, ya simplemente aplastaremos manteniendo la forma. Nos quedan las dos patas de atrás. Estas las llevaremos hacia adelante, pero hacia la base de las patas de delante. Y la parte de atrás, hacia la base de las patas de atrás. Y esas patas de atrás, las doblamos hacia atrás. Parece complicado, pero si seguís los pasos del vídeo es simple. Lo marcamos y fijaros que tendremos el gato. Ahora simplemente es decorarlo. Y ya tendremos nuestro gato saltarín, de papel. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestro gato de papel saltarín. Y ya sabes, ante cualquier duda o consejo, ponlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para los siguientes vídeos.